La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca llevó a cabo el tercer concurso de dibujo infantil 2014. Rendir cuentas también es tarea de niños, que en esta edición tuvo el tema El futuro de mi municipio pinta bien porque yo lo pinto, en el cual participaron niños de 7 a 12 años de edad. Dicho concurso tiene como objetivo fomentar las expresiones creativas de la niñez oaxaqueña y contribuir por medio del arte a la formación de una cultura de transparencia y rendición de cuentas en el Estado, promoviendo el respeto a los valores. Así, entre las personas que participaron como jurado calificador, se encontraron el director de Síntesis Oaxaca, Raimundo Bartolano, y la conductora de MBM, Alejandra Flores. El dibujo expresa la importancia del respeto a los valores y cómo estos contribuyen a mejorar tu persona, así como la convivencia y el bienestar del municipio. Cabe señalar que se calificaron mensaje del dibujo o la pintura, creatividad, originalidad, limpieza y la explicación del dibujo. Con imágenes de Adriana Cervantes e información de Elsie Méndez, Síntesis Televisión.